Que te vayan ¿Estáis allí? ¿Estáis? ¿Estáis allí? ¿Estáis aquí? ¿Estamos todos? ¡Royal! 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 ¡No! 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 ¡Fly as high! ¡Fly as high as the sun! ¡Royal! 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 Hola Ok, quítate coño Ok, esta es otra de las canciones que hacen característicos y la hacer es una capa de trepúsculo ahora empiezo a brillar me sale purpurina no, mentira esta canción, joder es muy complicada cantarla es muy complicada aprendérsela tambien y es un frutal claro el rite de la acción es esta la expresa que no te va a ir es un fruto de la expresa que no te va a ir la expresa que no te va a ir es un fruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!